Hola Jocelyn Hola Ariadna Ah, es Karen, Karen Guerrero Hola Meli Díaz Diego, Jocelyn Hola Lucín Bien chicos, vamos a ver esto Antes que nada vamos a recordar que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y como ocupa un lugar en el espacio para diferenciarla existen las propiedades generales y particulares de la materia En algunos libros o en la prepa en lugar de generales van a encontrarla como extensivas ¿Sí? Entonces en este caso vamos a ver primero las propiedades generales o extensivas de la materia La palabra general o extensiva nos indica que están presentes en todas ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahí con algunas participaciones Recuerden por favor que los que van a tener las participaciones son aquellos que lo mencionen primero y pongan su grupo Hola Viviano Entonces para que se pongan muy atentos Hola Naomi, ¿qué tal? ¿cómo estás? Si hoy no lo alcancé a revisar por lo mismo de que preparo todo para la clase entonces terminando la clase me pongo a revisar sus trabajos De todas formas quiero que lean bien las palabras conectoras Las palabras conectoras les ayudan a explicar y a dar seguimiento del mapa El mapa en sí nos sirve como un párrafo ¿Sí? Que a la hora de leerlo de arriba hacia abajo pues ya tiene un poquito más de sentido Hola Jimena Bien, este es nuestro mapa y de hecho tiene la misma estructura y es del mismo color que el de la actividad Entonces los recuadros que están aquí en rojo son las palabras que vamos a buscar primero y nos indica aquí el mapa su nombre sería que son las propiedades generales o extensivas de la materia que sería el título Estas propiedades se refieren y son para qué Los que nos digan van a tener participación La persona, más bien la persona que nos diga primero Recuerden indicar su grupo Sigue la actividad 24 La 25 es con el libro Tiene que indicarnos los dos recuadros Los recuadros Los recuadros recuerden son dos Tienen que indicarnos los dos y indicar a parte de su grupo Muy bien Karen Segundo C Bien, las propiedades generales o extensivas de la materia A diferencia del que vamos a ver ya en el tercer trimestre Estas propiedades generales La palabra no sintética general o extensiva Son comunes para toda la materia Y se refiere a que dependen de la cantidad de sustancia Eso significa chicos que estas propiedades Todas las que están aquí en rojo Todos lo tienen Todos los cuerpos Seamos nosotros mismos Un cuerpo inanimado Todos tenemos estas propiedades Lo único que diferencia una materia con otra Hola José Luis Es que dependen de la cantidad de sustancia Eso significa Que algunos vamos a tener mayor masa Mayor porosidad Y otros menos Y la superficie sucede lo mismo ¿Sí? Algunos cuerpos tienen mayor masa Mayor volumen Mayor porosidad Serían estas ¿Sí? Entonces algunos tenemos mayor masa Otros tienen menos masa Menos peso Menos volumen Mayor volumen ¿Sí? Entonces todos los vamos a tener Pero lo único que se va a diferenciar Es que dependen de la cantidad de sustancia Daniel Presta atención Saca tu actividad Tu libreta Para que vayas copiando las cosas Entonces en este caso Vamos a ver primero la masa Que lo vimos en las propiedades fundamentales De hecho Las propiedades fundamentales La única es esta fundamental El peso es una magnitud derivada El volumen también Ahora ¿Qué es masa? Recuerden esta palabra conector Nos dice es Y aquí sería la definición Indiquen el grupo ¿Qué es masa? Ya lo habíamos visto Muy bien Muy bien Morones Bien La masa Ya lo habíamos visto En magnitudes fundamentales Y lo vimos en la segunda ley de Newton La masa Si se fijan No es un espacio No es una acción Es la cantidad de materia Que tiene un cuerpo Si la materia Es todo aquello Que ocupa un lugar En el espacio Mientras mayor materia Tengamos Mayor masa Vamos a tener Ahora La diferencia que hay De masa y peso Siempre la usamos De forma errónea Cotidianamente Nosotros mencionamos Que yo tengo un peso tal O me da Este Por ejemplo Dos Este Kilogramos De peso De peso De tortillas Es incorrecto ¿Si? Hay que borrar imágenes Karen Entonces En este caso Peso es muy diferente A la masa La masa es fundamental Y el peso es una magnitud derivada ¿Qué es peso entonces? ¿Este es alguno De los errores que tuvieron Los que les he revisado? Confundir masa Con peso ¿Qué es peso? Recuerden Indicar su grupo No, peso No es espacio ocupado Que tiene un cuerpo Muy bien Tobar El peso es una acción De gravedad Vamos a ponerle A Tobar Que es del De Entonces El peso Se refiere a una acción De la gravedad Sobre los cuerpos Entonces Es incorrecto Ir a la frutería A la tienda A pedir Tanto peso De cierta fruta ¿Si? Porque con una sola Nos pueden indicar La acción Del efecto De la gravedad Al dejarla caer Por caída libre O sea Soltándola Y no queremos eso Lo que nosotros queremos Es una cantidad De materia ¿Si? Por eso es muy diferente Peso con masa Ahora, por ejemplo Si un astronauta Va al espacio Va a tener la misma masa Aquí en nuestro planeta Y la misma masa En el espacio Pero lo que cambia Es el peso Y eso cambia Porque hay diferente gravedad No es que no exista gravedad En el espacio Si existe Lo único que sucede Es que el efecto Que tiene sobre el cuerpo Es menor Porque hay menos gravedad Y como hay menos gravedad Pues esta persona Puede flotar O puede hacer movimientos Con mayor facilidad Que nuestro planeta Y eso es Porque va a disminuir Su peso Pero la masa La va a seguir teniendo Porque la masa Es la cantidad de materia Si este cambiara Significaría Por ejemplo Que perdió un brazo Este Que hizo ejercicio Y adelgazó Ahí si cambia la masa Pero Lo único que se está refiriendo Al irse al espacio Es que cambia El efecto De la gravedad Que tiene en su cuerpo Entonces pueden tener La misma masa Pero lo que cambia Es el peso ¿Si? Ahora ¿Qué es volumen? Recuerden anotar Su grupo Recuerden que En mapa conceptual Inicia de lo general Primero Títulos Conceptos Definiciones Y hasta el final Los ejemplos O unidades Muy bien Majo Recuerden que Si tiene Diferente nombre De usuario De youtube Al Su nombre De la lista Pues hay que mencionarlo Ahora El volumen Es un espacio Ocupado de un cuerpo Entonces por ejemplo Dos cuerpos Pueden tener La misma masa ¿Si? Pueden hasta tener El mismo peso Porque tienen La misma masa Y están en el mismo planeta Pero el volumen Se refiere al espacio Que ocupa Por ejemplo En las obras En las obras de teatro En el cine Utilizan Utilería Y esa utilería Tienen por ejemplo Una roca gigante Tiene el mismo espacio Que la roca real Pero como es de una espuma De cartón Pues tienen Menos masa ¿Si? Pero el mismo volumen Un volumen Muy pequeñito Por ejemplo Las pilas que utilizan Para las computadoras Tienen un volumen Muy pequeño Pero su masa En ocasiones Es este Demasiado Entonces Aquí este Es muy diferente Lo que sería El volumen Es un espacio Que ocupa La masa Es la cantidad De materia Y el peso Es el efecto De la masa Con la gravedad Ahora La masa ¿Qué unidades Maneja De las que tenemos aquí? Tiene que indicarnos Las dos unidades De la masa ¿Se fijan? Tiene dos unidades Muy bien Bien Daniela nos menciona Que la masa Sus dos unidades La fundamental Son kilogramos Y esta sería Una unidad Subindiciosa Más pequeña Pero esta es la fundamental De hecho Si se fijan Que el trimestre pasado Estuvimos haciendo Conversiones De gramos A kilogramos Entonces Aquí serían Estas serían Las unidades De la masa La masa Tiene como unidades Los kilogramos Fundamental Y la unidad Un poquito más pequeña Que ella Serían los gramos Ahora El peso ¿Cuál es la unidad Del peso? Si estamos diciendo Que es una acción De la gravedad Al indicar Que es una acción El peso También es una fuerza Muy bien Hugo Hugo De segundo B Entonces Como el peso Es una fuerza Déjenme acomodar esto Aquí El peso Se mide En newtons Que es una N mayúscula Y Betsabe Ya nos mencionó Recuerden no adelantarse La fórmula De los newtons Para obtener Los newtons Sería Peso es igual A masa Por gravedad Ahora fíjense bien En esta fórmula Si el peso Es una fuerza Aquí sería una F Es igual M por La gravedad Es una aceleración M por A Esta sería La misma fórmula De la segunda ley De newton Fuerza es igual A masa Por aceleración Y esto es Porque el peso Es una fuerza Entonces Maneja la misma Fórmula Que la segunda ley De newton Hola Janet Ahora el volumen Aquí vemos Que tiene Cuatro unidades Cuál serían Esas cuatro unidades Que nos las indique Todas Y aparte Aquí estamos Checando Del por qué Masa y peso Es completamente Distinto El peso Depende de la masa Y de la gravedad Y la masa No depende de nadie Porque es una magnitud Fundamental Te puede mencionar Su grupo Las cuatro unidades Ya sé Que aquí no tenemos Este Para ponerle El numerito arriba Pero podemos Ponerlo al lado Muy bien Nos puso Karol Karol ¿De qué grupo eres? Entonces El volumen Maneja como fundamental Metro cúbico Después del metro cúbico Pues tenemos Bueno Más bien Abajito del metro cúbico Tenemos centímetro cúbico ¿Sí? Y estos dos Son para cuerpos Este Sólidos Pero En ocasiones Se utiliza Y lo podemos Observar En algunos medicamentos ¿Sí? Aunque sean a veces líquidos Nos viene como Metro cúbico Y centímetro cúbico Recuerden Si se adelanta No hay participación Karen Entonces Litros y mililitros Los manejamos En estados Completamente Líquidos Pero la que vamos a utilizar Pero la que vamos a utilizar Después Cuando veamos densidad En el tercer trimestre Va a ser Metro cúbico La principal Y con su índice Que sería el centrimetro cúbico Y Carol Ya no me mencionó Ah, ya sé Ahora Esta piedra Es una piedra Este tipo Pómex O también puede ser Una piedra Volcánica ¿Qué propiedad Sería Esa representación Existen otros tipos De propiedades Pero vamos a ver Este Solo estos cuatro principales Muy bien Morones Esta piedra Nos indica La porosidad Y si nos fijamos Bien aquí Tiene unos pequeños Huequecitos ¿Sí? Todos los cuerpos Tienen porosidades Nuestra propia piel Es porosa Y por eso Nos dan En ocasiones Medicamentos Tipo pomada Para untárnoslos Y nuestra piel Absorbe Esa medicación ¿Sí? Es porosa La mesa Y aunque sea de metal Es porosa Tan porosa es Que si es de hierro Con el líquido Se empieza a oxidar Porque absorbe Ese Ese líquido ¿Sí? Ahora Tenemos que También Todos los cuerpos Van a ser porosos Pero van a depender De la cantidad De sustancia Algunos son más Más porosos Que otros Por ejemplo En los baños Las pinturas Que se utilizan Ahora modernas Es una pintura Tipo látex Que eso ayuda A que no exista Tanta porosidad En el baño Que es un lugar Muy húmedo Y de esa forma Y de esa forma La pintura No se empieza A resaltar O se empieza A caer Si no se pone Una pintura especial Para los baños Vemos que se empieza Como que a humedecer Se empieza Como a levantar O empieza A caerse Y eso es Por la misma porosidad En las bancas De las escuelas Las pintan No nada más Para que no se vean Los rayones Que ustedes hicieron El año pasado Se pintan Porque Si hay humedad Pueden empezarse A oxidar Más rápido Porque hay porosidad Entonces Todos los cuerpos Tienen porosidad Pero van a depender De la cantidad De sustancia Algunos son más Porosos que otros Por ejemplo Si tenemos Los poros muy abiertos Pues podemos Tener la piel reseca Si los poros Están más cerrados Tenemos la piel Ahora sí Más grasa Entonces Tenemos diferente Nivel de porosidad Ahora aquí vemos Un GIF De una persona Que sí se puede Estirar completamente Hacia abajo Tocarse los pies Y otro que no ¿Qué propiedad Representa? Indiquen también Su grupo Y es lo mismo Algunos tienen Mayor esta propiedad Y otros menos Muy bien Daniela Aquí nos indica Con Sheldon Que Tiene menos Elasticidad Que Penny Entonces aquí Las propiedades Los tienen los dos Pero puede variar Y si nosotros Practicamos Y hacemos más ejercicio Podemos tener Mayor elasticidad Ahora Este ¿Qué nos representa? Si dejo caer Una roca En un vaso Con agua ¿Qué tipo de propiedad es? No ¿No es eso? ¿No es eso? Correcto Joely Es impenetrabilidad Vamos a poner a Joely Del segundo B Joely Reyes Entonces Este vaso Nos indica Que ya está El volumen Aquí vemos volumen Completamente Al ras del vaso Si se deja caer Otro cuerpo Al no tener Más espacio Se fija en espacio Por lo tanto El agua se derrama ¿Si? Y sucede lo mismo Por ejemplo Al dejarnos caer En una alberca Al este Al prepararnos Un café Si le agregamos Más cosas Empieza ya a derramar A los hielos ¿Si? Es impenetrabilidad La impenetrabilidad Nos indica Que dos cuerpos No pueden ocupar El mismo espacio Y ya este es muy obvio Estamos viendo Que están dividiendo Y este ya sería Divisibilidad Hay otro tipo De propiedad Que se llama Extensión La extensión Nos dice Que todos los cuerpos Tienen Cierta Ahora si Cierta área Cierto perímetro Y lo podemos diferenciar Por ejemplo Con el tamaño De los salones El tamaño De nuestro cuarto Comparado con un baño Con la sala Entonces Entonces todas estas propiedades La tienen toda la materia Todos nosotros Nos podemos dividir Hay cierta impenetrabilidad Tenemos cierta elasticidad Que depende de la cantidad De sustancia Tenemos porosidad En nuestra piel El volumen El espacio Que ocupamos Podemos tomarlo Como la talla El peso El efecto Que tenemos Sobre la gravedad Y la cantidad De materia Que nosotros tenemos Si Si Ahora si vamos a tomar en cuenta lo de la actividad 24, vamos a indicar a los dos primeros siempre y cuando no exista mucha diferencia entre...